El lugar quimédico de huellas resecas Juanan un tiempo viejo andando remolinos Inmenso cielo astral con isofacta luz Universal efecto del cosmo cardinal Cuentos con misterio rondando en el lugar Y el cuerpo se deriza y el miedo empieza a actuar Rugido de animal en el silencio va Comienza a andar la noche con su veneno en los cuentos Calor hipnótico en siestas de enero Y el sol sudando chispas y el pensamiento se expresa Levitación lunar rojiza y mística En Salamanca brava Juan Pérez supo andar Muestra su premolar, ladrido y percepción Cuando encaran los perros creer o reventa Rugido de animal en el silencio va Comienza a andar la noche con su veneno en los cuentos Salamanca brava Juan Pérez supo andar la noche con su veneno en el silencio va